Música Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy, finalmente volvemos otra vez con los videos Perdóname un poco la tardanza, distracciones, otras cosas que hacer Pero bueno, ya regresamos con los videos habituales Trataremos de traer nuevos videos, claro que si Pero el video importante que nos reúne el día de hoy Es para hablar precisamente de la nueva actualización La próxima actualización, la 0.52.0 Que vendría siendo para el mes de agosto Hemos recibido la prueba alfa, los que tomamos alfa tester El día de hoy 25, no sé cuándo estarán viendo este video Pero al menos este día de hoy 25 de julio Estamos recibiendo la actualización alfa Por lo que estamos viendo todo el nuevo contenido Y también nos dejan y nos han mostrado las notas de esta nueva actualización Nuevas cosas, nuevas cosas que han implementado Algunas interesantes, otras Mmm, meh Y bueno, que decirles, no hay mayores cosas en esta actualización O algo que sea muy importante Como el grado del mercado libre que fue la actualización pasada Pero pues vamos a mencionarlos para todos ustedes Y nos dicen Hello everyone Nos dicen La gran actualización 0.52.0 lanzada para prueba alfa Esta actualización tiene principalmente contenido nuevo disponible para el juego Nuevos artículos, aviones y barcos Añadido el bombardero chino H6 de Tier 3 Este lo encontraremos dentro del pase de batalla Con su armamento podemos observar Tiene misil crucero YJ-82 YJ-12 Misil hipersónico antibuque Chas X-13 Con ojiva nuclear Ojo con eso Y bombas pesadas FT-1 Nuevo dron Dark Sword O espada oscura Sería la traducción Dron chino de Tier 3 También del pase de batalla Con su armamento Cañones de riel Ojito, un dron con cañones de riel Misil crucero YJ-82 Misil hipersónico CM-401 Misil TL-6 Misil antiaéreo PL-12 Avión de asalto o avión de ataque japonés F-2 de Tier 2 Este vendría siendo gratis Nos dicen, no sé cómo sería esto Pero bueno, así nos dice Un armamento, un cañón normal Misiles ASM-3 Sistema de transporte TER-9A Con bombas MK-83 Misiles antiaéreos AAM-4 Y también nos menciona que tenemos un avión caza También japonés con el nombre T-2 Para Tier 2 Así que también nos resaltan que este será gratis Ametralladora y misiles antiaéreos AAM-4 Nuevo destructor Type 055A Esencialmente un análogo del Type 055 Solo con equipo revisado y misiles antiaéreos No entiendo muy bien esto Pero no sé si es un remake Remasterización del Type 055 O muy distinto Solo que un modelo aparte No le logro captar bien Pero ya lo estaremos revisando en la alfa Y ya estarán viendo las imágenes Una vez dentro de la alfa Nos incluye un slot de cañón Un slot de misil De doble misil Torpedos Lanzagranadas Defensa antiaérea Defensa antiaérea Más también otro slot Defensa antiaérea especial HQQ-9B Similar al S-400 en el RF Storm Ya tendrá más o menos la idea De cómo será esta defensa antiaérea Que es un misil que sale bastante rápido Este Type 055A Viene con un camuflaje único También se añadió Un nuevo cañón HPJ-45B Que puede disparar objetivos de superficie y aire También ha añadido Un nuevo misil hipersónico YJ-21 Que puede disparar a objetivos de superficie y aire Y ha añadido Torpedo chino YU-7 Nuevas mecánicas y modificaciones A las antiguas mecánicas Los jugadores que abandonan la batalla Ahora se indicará en el chat Interesante esto y buena noticia Así ya sabremos quienes nos abandonan En plena partida Y nos dejan ahí Parados Parados con un bot Al menos ya tendremos la notificación Y ya sabremos esto Ahora puedes agregar a jugadores a tu lista de amigos Directamente en la ventana de resultados de la batalla Eso es algo muy bueno Todas las armas de los aviones Ahora pueden disparar más proyectiles Pero se dispersan un poco más rápido Habrá que verificar esto y ver Qué tal funciona Gráfico Se agregaron gotas en la pantalla Cuando vuelas a través de las nubes Esto si mal no estoy ya estaba O bueno Al parecer Tal vez lo confundo con las manchas De la actualización pasada Que habían unas tipo de manchitas Que aparecían cuando subíamos a las nubes Pero en fin También lo vamos a ver Tamaño de visualización Fijo de vistas previas En 3D De barcos En ofertas Para resoluciones de pantalla No estándar Esto con respecto a las No sé si se han dado cuenta En el mercado libro Que a veces tenemos Un pequeño modelo 3D Del barco O el vehículo Que vamos a comprar Pues han corregido un poco esto Para Para otros tipos De resoluciones de pantalla Ya imaginaré Tal vez iPad Por decirlo así No lo sé Pero es eso El nivel de movimiento De la cámara Ahora depende De la velocidad Del avión Mejoras Carga acelerada Del juego Al descargar Todos los efectos De la batalla Los efectos Ahora se cargarán Sin problemas En el juego Al comienzo De la batalla Esto en el sentido Pues de Datos Que van y vienen Tanto que Saca y entra De nuestro celular Hacia los servidores Etcétera Esto Al parecer Va a ser más rápido Interfaz Mejoras En el filtro De naves Ahora puedes filtrar Barcos Por clase Recordemos Que ya tenemos Un filtro Que es por niveles Que vendría siendo Tier 1 Tier 2 Tier 3 Ahora al parecer Con esto Vamos a tener Un filtro Por clase Portaviones Destructores Cruceros Submarinos Etcétera Etcétera Corrección Corrección De errores Errores Solucionados La visualización De la posición Actual De un jugador En el torneo De jugadores Legendarios No coincide A la posición Real Esto con respecto A la tabla De jugadores Legendarios Errores Solucionados También El juego Deja de responder A las acciones De cualquier jugador Después de abrir La sección De la tienda Esto Pasaba de vez en cuando Pero ya lo han arreglado Puedes dejar caer El barco de costado Y continuar Debajo del agua Esto pasaba Que el buque Literalmente se volteaba Y así navegaba Era bien raro Si pueden encontrar Un video Un clip O algo de eso Se los mostraré Pero era muy raro Y a la vez gracioso Pero bueno Corregido También los helicópteros De Tier 1 Tenían una ametralladora De Tier 2 Ahora el equilibrio Será más suave Esto prácticamente No lo noté Porque es Tier 1 Hace tiempos Que no toco Tier 1 Pero bueno Comenzó el desarrollo De las siguientes Características complejas Que requieren Mucho tiempo Por ejemplo Versión para PC Del juego Podrás jugarlo Desde tu PC Recordemos que Ya nos habían comentado Contado Y en algunas publicaciones Que se está preparando Una versión de PC Para que ya no sea necesario Que estemos jugando Desde un emulador ¿Verdad? Así que esto se agradece Bastante Ya veremos Como resulta Esto futuro La capacidad De aplicar Tus propios dibujos Y crear Tu propio camuflaje Esto es Interesante Es una mecánica Que me imagino Que apenas estará En desarrollo En pensamientos Pero ya veremos Como resulta Y finalmente Nos dicen Como siempre Las actualizaciones Se lanzarán En todo el mundo Tan pronto Como se corrijan Los errores De esta prueba Alpha Gracias Y bueno Como ya pudieron ver Como ya pudieron Darse cuenta Nuevas cosas Con respecto A la actualización Nada sumamente importante Como les decía A un inicio Pero son cosas Que a veces Hay que mencionar Hay que resaltar Etcétera Y bueno Vamos a estar probando La prueba Alpha Estos días A ver que tal Si me habilitan Equipamientos Del pase VIP Trataremos de traer Videos No leí nada Con respecto A un nuevo buque Excepto el Type 055A Pero si hay algo nuevo Obviamente con gusto Lo traeremos al canal Y bueno Espero les haya gustado El video Dejen en la caja De comentarios Que les ha parecido Esta actualización Les gusta No les gusta Les gusta el pase Batalla Su contenido Les llama la atención No les llama la atención En fin Dejen sus comentarios Los andamos leyendo A veces respondemos Y bueno Ya saben Un like Una suscripción Se agradece bastante Yo soy Lex Y nos vemos En un próximo video Adios